Bueno, tiempo ahora. Quiero presentarles a... Dejen camillar, déjenme camillar que haga lo bien, a lo bien. Señor, ¿usted qué hace ahí, señor? Yo aquí dándome roces de popularidad con este man, vea. Me da muchísima pena con usted, pero ese aspecto no es el apropiado para este programa. Sí o no, pero yo no lo veo tan feo, tan feo, tan malo. Usted exagera. Me refiero es a usted, señor, su aspecto. Uy, no sea así, gatico, vea. Sí, la gente como discrimina, llevo tres días sin comer, gatico. ¿Será que me puede dar algo? ¿Tres días sin comer? Cuidado, eso le puede dar mareo, un desmayo, alguna cosa. ¿Usted fuma vicio, señor? No, más bien le recibo un cafecito, compadre. Mire, señor. Por favor, no más, o lo saco, lo saco. Uy, comadre, sí que lo va a sacar delante de todo el mundo, gato. No, no sea así. Venga, por favor, seguridad. Seguridad, ya. Venga, venga, para acá. Un aplauso muy fuerte para Andaleto. El Andaleto. Ya, 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 hermano, ya. Ya, ya. Ya. Ya, parce, ya. Ten tanta aplaudidera, parce. Tenían que ir los hinchas de Santa Fe millonarios, pues, sin miedo. Pero, ¿cómo no le va a dar piedra a uno si es que lo están discriminando, parce? Ni porque uno fuera feo, pues. Vea, y para saber que uno lo discrimina, ni uno es más responsable que cualquiera con el niño pequeño. Mensualmente siempre a la mamá pone sus 20 mil pesos para el niño. Eso. Ay, la vi ir haciendo reclamos a vieja. Oiga, eso. Ay, como así. Para eso que bien gorda que es y se pone la mano aquí. Eso queda como una taza, parce. 20 mil pesos para mi hijo. Yo tengo eso un niño, no un hamster. Imagínese. Mal agradecida a lo que la vieja porque en la casa la comida se perdía, parce. Uno la iba a buscar y no la encontraba. Ay, viera, la mamá ella siempre me la montaba, lo maltrataba a uno, parce. Decía lo que decían todas las mamás. Ay, el día que me muera te voy a jalar las patas. Uy, parce, qué miedo. Ay, yo guardaba las patas bien en la billetera. Hasta el fondo, parce. Porque uno no sabe cuando ese día esa hembra llega con el niño y me dice, ¿sabe qué? Hágame el favor y se larga de mi casa. Uy, si supieran el daño que le hacen a uno. Y tan bruta sacar un tipo tan sano como yo, parce. Aunque lo dude, doña, en serio. Deportista. Yo tiré jabalinas seis meses. A ella le decían jabalinas, parce. Ay, es cuando uno empieza a recordar. Cuando ella lo cogía a uno a la fuerza a besarlo porque así son todas las mujeres. Ella lo cogía a uno. Me hacía la endoscopia con la lengua, parce. Ay, uno empieza a recordarse cuando yo le enseñaba meditación. Nosotros en el parque hacemos... Y la gente, ¿qué están haciendo? Uno decía, tantra. Y así, tantrabaos. Ay, es que la gente es muy bocona. Claro, parce. A lo bien, la gente es muy bocona, parce. A una señora aquí, ¿qué día? Yo no sé si es que le ven cara de vicioso a uno o qué, hermano. En serio, si me acerco y me dijo, uy, pero el gatito me dijo que usted fumaba vicio. Le dije, no, pues qué chimba. A usted le hablan los gatos y yo es el que me la fumo. ¿Cuál es esta señora, parce? ¿Qué tal, hermano? Por eso, a lo bien, ¿sabes qué? A lo bien, yo ya ando solo, no tengo compromisos con nadie, parce. A mí me dicen, piano embrujado, me toco solo, parce. Y por eso es que a veces uno la comete, ay, ¿qué día vi la cucha que venía por el andén derecho? Yo me hice el pendejo así, le salía del corte, le dije, ¿sabes qué cucha? Acá mejor me entrega todo lo que tiene ahí. Y esa señora del bolso sacó un libro grandote, empezó a leer las páginas, yo sentí una fuerza extraña. Uy, por mi Dios, esa señora llegó y me enredó. Y me vendió un producto de catálogo, parce. Eso también es robo, parce. Y yo todo achantado en la esquina, achantado. Yo decía, los parceros me van a hacer la burla, parce. Y yo miraba eso y yo decía, pero yo ¿pa' qué diablos compré tampones, parce? ¿Y qué me dicen los otros que roban? Los que venden la cuna, ya para despedirme. Los que venden la cuna para el niño. Se va toda la vida y usted nunca acaba de pagar esa cuna, parce. La semana pasada, Willy, hija de esa señora, ¿sabes qué, doña? Ahí está la última cota de la cuna y no quiero saber nada de ustedes. Mira, la señora, ¿el niño es hijo suyo? Le dije, ¿cuál hijo? El niño soy yo, ahí le manda a pagar mi mamá. El niño sí, lo que le manda a pagar mi mamá. ¡Y no soy yo, aquí a ti! ¡Gash something!